Primero, la buena noticia es de que ya nos anunciaron y que el Secretario de Relaciones Exteriores, el compañero Marcelo Ebrard, anunció que la vacuna CanSino está reconocida por la OMS. Ese era un tema que nos hacía falta y es un tema que ya aplaudimos, porque bueno, después de una serie de protocolos, de avances en cuanto a las investigaciones, pues se determinó lo que ya sabíamos en México, que CanSino era una vacuna apta, una vacuna segura, una vacuna confiable y además que nos ayudó mucho para hacer frente a la pandemia aquí, sobre todo en el sur de Veracruz, porque aplicamos CanSino en municipios muy grandes como Minatitlán, San Andestuc, también en Coatzacoalcos y Alejados también, entonces con la Sedena fuimos. Y ahora, en esta etapa del refuerzo, estamos aplicando el refuerzo con la vacuna CanSino. Estamos aplicando segundas dosis para las personas de AstraZeneca y demás, que esto viene en una estrategia dentro del Plan Nacional de Vacunación para aplicar el refuerzo con esta vacuna, que no es más segura que otras o menos segura que otras, pero sí es eficaz. Y además de eso, aquí en Coatzacoalcos estamos en la rama de esta jornada, pero decirle a la población que también se tienen habilitadas otras sedes, recordar que ya las jornadas de vacunación están yendo a los centros de salud, al sector salud estatal y federal, y naturalmente en las jornadas ya se realizan muchas en los centros de salud y espacios de Césped.